¡Hey titanes! Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos con una review sobre unos auriculares que veis que utilizo ya de forma, podría decir, continua en todos mis entrenamientos y prácticamente en mi día a día. Los auriculares de Aftershocks, el modelo Aeropex. Por fin puedo aventurarme a decir que he encontrado lo que serían los auriculares definitivos para realizar mis actividades deportivas, mis entrenamientos, mis carreras, etcétera, etcétera. Sabéis que en este canal hemos probado muchísimos auriculares y yo en mi día a día soy un usuario de los Airpods. Los Airpods van muy bien pero tienen un problema, no aguantan el sudor y con el tiempo, por lo menos a mí, se me resbalan y acaban saliendo. Hemos probado otros auriculares con gomitas, sin gomitas, que en definitiva han ido funcionando bien pero todos tenían un pequeño problema y es que te aíslan completamente del mundo exterior. Yo cuando salgo a entrenar habitualmente pues suelo salir con la grupeta y hay algo que me daba muchísima rabia y es que cada vez que me van a hablar pues me toca siempre quitarme el auricular y el típico que, que, que porque sabes que te están hablando pero bueno con la música al ir completamente tapado el pabellón auditivo pues no entiendes lo que te están diciendo y hay que estar continuamente repitiendo. Yo no puedo salir a entrenar sin auriculares sin mi música. Una de las principales razones para comprarme el 945 cuando lo cambié desde un Fenix 5 fue precisamente el poder tener la música integrada dentro del reloj. Y ahora sí que sí, con la tecnología de conducción ósea, gracias a este tipo de auriculares he podido solucionar todo ese tipo de problemas y son los auriculares que utilizo siempre en todos mis entrenamientos tal y como habéis podido ver en los vídeos que voy subiendo al canal, en las fotografías y en las historias de Instagram, etcétera, etcétera. Y hoy quiero haceros un review de qué son estos auriculares porque una de las preguntas más repetidas últimamente en el grupo de Telegram, por cierto por ahí abajo tenéis los enlaces es qué auriculares me recomendáis para hacer deporte, que no se pasen de precio, que tengan buena calidad y demás. Así que voy a presentaros estos Aeropex a ver si os cuadra con lo que podéis necesitar o estáis buscando. ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, ¿qué es la tecnología de conducción ósea? Bueno, pues la tecnología de conducción ósea es algo que es tipo esto. Nosotros nos colocamos los auriculares que como veis van unidos con una diadema y lo que más nos llama la atención y a la gente cuando te ve con ellos es que el auricular nos deja libre completamente todo lo que es el pabellón auditivo. El auricular va colocado justo en la parte del huesecillo de la parte superior de la mandíbula de nuestro Acara, ¿vale? Hace contacto aquí con esto de aquí. Entonces, a raíz de una serie de vibraciones que se producen en estas dos cápsulas de aquí a nivel interno, pues nos van a transmitir esa vibración a través de lo que es la mandíbula, una tecnología que ya no me digáis cómo funciona internamente, y en el oído lo vamos a escuchar como música, tal y como si tuviéramos colocados unos auriculares dentro de lo que es el propio pabellón auditivo. Ojo cuando miréis estos auriculares, pues hay muchísimas estafas de otros fabricantes que te venden los auriculares como conducción ósea y directamente lo que tienen aquí son dos altavoces externos que, bueno, tú vas oyendo la música, pero es que el que está fuera contigo la va oyendo también. Eso no es conducción ósea, estos auriculares cuando se está reproduciendo la música no oyen nada los que están fuera y tú sí que lo oyes completamente. Es verdad que esta tecnología se va puliendo cada vez más, pero tiene un pequeño inconveniente. Bueno, vamos a dejarlo mejor en dos pequeños inconvenientes. Uno, el precio. Los auriculares evidentemente es una tecnología nueva y no son baratos. Partimos dentro de la familia de Aftershock, la gama más económica estamos hablando en torno a los 80 euros y este modelo estamos hablando de 169 euros. Por lo tanto, no es un auricular barato, pero es que si nos vamos a auriculares hoy en día que tengan algo de calidad como pueden ser los AirPods, son intraurales, tampoco son baratos. En este sentido sería el primer inconveniente que puede echar a alguien hacia atrás. Pero es que el segundo es que la calidad de sonido nunca va a ser como la que podemos esperar con unos auriculares de ese precio. Ya sabéis que tenemos auriculares Bose, tenemos auriculares Jabra, tenemos auriculares AirPods, en los que hablando de esa gama de precios, cuando nos los ponemos, pues la calidad de sonido es realmente espectacular. Aquí no. El tema de que sea conducción ósea, pues va a hacer que oigamos el sonido como un poquito enlatado, como que le falta graves. Podéis hacer la prueba para que veáis cómo ganan en calidad en el momento en que os tapáis los oídos y sí que vais a notar que la caja de resonancia donde se transmite, digamos, el sonido va a ganar muchísimo más grave, pero evidentemente no vamos a ir por ahí corriendo. La casa Aftershock nos ofrece dentro del unboxing, que ya lo veréis luego a continuación, unos tapones de espuma para que te los coloques y bueno, pues puedas ganar algo más de calidad de sonido. Para mí eso no tiene ningún sentido cuando estemos haciendo deporte, puesto que la principal ventaja y lo que me hizo a mí comprar estos auriculares es que no estamos aislados del mundo exterior. Yo puedo ir escuchando música perfectamente y en el momento en que alguien me hable, un coche me pite o cualquier cosa que ocurra, yo lo voy a oír perfectamente por aquí, con lo cual ya no voy aislado y me van a proporcionar muchísima seguridad, tanto yendo en bicicleta como corriendo. Y como tampoco me quiero enrollar mucho con este vídeo, si os parece, me quito los auriculares, pasamos a la mesa del ordenador y os enseño en detalle cada una de las partes de estos auriculares, los materiales, su funcionamiento, los botones y las ventajas e inconvenientes que encontramos con ellos. Bueno, lo primero de todo paso a enseñaros qué es lo que trae el contenido de los auriculares. Como no, tenemos lo que es el producto, los propios auriculares, que ahora los veremos en más detalle. Nos traen dos cables de carga, porque esto es un sistema de carga propio, ahora veremos cómo funciona, tenemos aquí uno y aquí tenemos el otro que es el que utilizo y este es de recambio, con lo cual muy bien por la marca. Nos trae una bolsita que es como de silicona y además como veréis es imantada pues con bastante capacidad para poder guardarlos si lo deseamos, de tipo funda blanda y nos trae, lo que os comentaba, unos tapones de espuma que simplemente sirven, pues si utilizamos los auriculares en casa, pues para poder aislarnos, por así decirlo, y ganarles en calidad de sonido. Esto para mí sí que no tiene ningún sentido porque para eso te pones unos auriculares intraurales y ya está. En cuanto a lo que son los propios auriculares, bueno, pues aquí lo podéis ver en detalles. Tenemos evidentemente dos partes, que son las cajas donde se produce la tecnología ósea, esa de vibración y como veréis tiene aquí unos arcos para apoyar por encima de las orejas y si nos vemos hacia la parte trasera vemos que están unidos mediante una diadema que es de titanio, ¿vale? Además muy flexible y recubierta toda de lo que es una goma. Esta diadema de titanio es precisamente para aligerar los auriculares, ya que estamos hablando de 26 gramos de peso y es todo lo que es la parte gris más clarita, que es la parte del titanio. Bien, automáticamente encontramos dos partes, una parte digamos que tiene, como veis aquí, dos agujeritos que son el micrófono dual para poder hablar y que nos oigan y que nos oigan perfectamente en una llamada. La calidad de hablar es muy muy buena. Encontramos también aquí lo que serían los botones de más y menos. El botón de más actúa de encendido y de apagado y luego actúan como botón de volumen y el cargador, que es de tipo magnético. Yo cojo aquí la pieza, la acerco y simplemente ya estaría cargando. En el momento en que está cargando se ilumina aquí una luz y cuando se ha terminado de cargar, pues esa luz se queda fija, como diciendo que la carga ya ha finalizado. Lo quitamos y fijaros qué fácil es el sistema. La otra parte pues es simplemente un puerto USB que lo que lo conectamos al ordenador o cualquier cargador de móvil o lo que haga falta. Y en el otro lado, en la otra, la parte izquierda, encontramos un botón que lo que va a hacer es función de pasar de canción haciendo una doble pulsación, play y pause con una pulsación sencilla y poder descolgar también la llamada desde aquí cuando la recibamos y volver a colgarla o rechazarla. Como veréis es un funcionamiento muy sencillo. Unos auriculares que al estar cubiertos de goma se van a poder mojar sin ningún problema. Ojo, que no significa que vayamos a tener que nadar con ellos, pero si se nos caen en el agua no va a pasar absolutamente nada. De hecho, el conector magnético aquí dentro, lo que pasa que no se va a ver ni nada, tiene por lo que se ve un sensor de humedad. Si nosotros estos auriculares están con sudor o están con agua y están húmedos, en el momento en que nosotros los ponemos a cargar, que además de una posición porque la otra te lo rechaza, la carga no se va a producir si detecta que tiene humedad para evitar un posible cortocircuito. Con lo cual, pues los acabados y la seguridad de los mismos es realmente realmente buena. En cuanto a la autonomía de los auriculares, pues bueno, nos va a dar una autonomía de reproducción de música continua de 8 horas, o sea, fijaros la cantidad de entrenamientos que vamos a poder hacer con ellos sin necesidad de tener que estar cargándolos y cada vez que nos los vayamos a poner y los encendamos nos va a avisar del nivel de estado de la batería en tres niveles, bajo, medio o alto. Eso sí, los auriculares solamente te hablan en inglés, pero bueno, simplemente es para decirnos low, mid o high con el tema de la batería, que todo el mundo creo que podemos entender y no tiene ningún problema más. Bueno, y ahora como no, vamos a hacer una prueba para que veáis, pues bueno, la vinculación es muy sencilla. Simplemente vamos a mantener el botón de más pulsado durante unos segundos hasta que se pone a parpadear una luz azul y roja indicando que está buscándose la vinculación con Bluetooth. En nuestro dispositivo, en este caso el reloj, le vamos a decir que queremos buscar unos auriculares. No lo encuentra y en el momento en que se encuentre vais a ver como ya no falla nunca, nunca ha tenido ningún problema de sincronización ni de cortes con mi reloj. Voy a ponerlo en marcha para que veáis. Se pone la luz azul, nos hace una pequeña vibración, no vais a notar absolutamente nada y ahora lo que voy a hacer en el reloj es directamente irme a la parte de música. Aquí tengo, ya sabéis, mis listas de reproducción y directamente vamos a decirle que queremos dar al play que queremos utilizar los Aeropex. Le doy, los va a buscar y ya los ha encontrado. Si yo esto os lo acerco al micrófono vais a ver cómo se llega a oír algo, fijaros. Pero realmente no son altavoces que se tengan que ir por fuera. Si lo estuviéramos ahora mismo puesto, pues lo vimos esto con una calidad espectacular. Y si yo ahora, para que veáis que funcionan los botones de pausa y demás, yo ahora le doy un clic, como veis la canción se ha parado, le vuelvo a dar un clic, la canción continúa y si le hago una doble pulsación, la canción pasa. Eso es muy cómodo para cuando vamos corriendo. Aparte, el control de volumen va a funcionar aquí directamente. Nosotros vamos a poder aquí subir volumen y bajar volumen, que aunque no lo veamos reflejado en el reloj, siempre va a ser muchísimo más cómodo que tener que ir corriendo, tener que entrar aquí, darle a lo del volumen y tener que estar dándole hacia arriba o hacia abajo, con lo cual también nos va a responder este volumen sobre lo que es el propio auricular. Pues bien, Titanes, hasta aquí lo que ha sido el vídeo de hoy. Espero que, por lo menos por la información que os he brindado acerca de estos auriculares Aftershock, que nadie me los ha regalado, estos auriculares los he comprado yo, muchos de vosotros ya lo sabéis que los compré hace tiempo y como siempre en el canal, cuando un producto sea dado por una marca o sea comprado por mí merezca la pena, os lo voy a hacer llegar. Sé que, como os he comentado, no es barato, pero su compra merece la pena. La durabilidad de la batería, la resistencia de los auriculares, llevo muchísimo tiempo ya utilizándolos, la comodidad, la fácil vinculación que tiene tanto con nuestro reloj como con un teléfono móvil, el poder responder y realizar llamadas a través de ellos, los funcionamientos de cambio automático de música con los botones, control de volumen sin tener que entrar al reloj a cambiar el volumen directamente con sus propios botones, etcétera, etcétera, y sobre todo de la seguridad que nos proporcionan, fue algo de lo que me ha hecho realmente recomendaros a todos vosotros. Si hay veces que hay que invertir un dinero, más vale hacerlo bien hecho, que merezca la pena y que nos dure en el tiempo. Y para eso, quien esté buscando auriculares para hacer deporte donde la calidad de sonido no sea un hándicap porque busca muchísima, muchísima calidad, pues qué mejor compra que esta marca, los Aftershock. Hay marcas en el mercado que imitan un poco la tecnología. He probado unos de ellos en torno a 30 euros y tengo que deciros que es una auténtica basura. No tiene nada que ver con estos auriculares. Así que hasta aquí mi recomendación, hasta aquí lo que ha sido mi vídeo. Decidme a aquellos que lo utilizáis, qué os parece, si estáis de acuerdo con lo que os he comentado, con lo que habéis visto, qué opiniones tenéis sobre ellos, lo que me habéis hecho llegar a veces algunos de vosotros feedback a través del grupo de Telegram. Estáis contentísimos con la compra y con la adquisición de los auriculares y de verdad que eso es para mí lo que más me llena y lo que más me merece la pena para poder mostrarnos. Nada más titanes, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado me dejáis un like. Si no os ha gustado pues me dejáis un dislike y os agradecería que me dejaréis el motivo por el que no os ha gustado y como no, si no estáis suscritos en el canal, ya sabéis lo de siempre, suscribiros porque se vienen muchísimos vídeos como estáis viendo últimamente. Muchísimo material para analizar que tengo pendiente, muchísimos vídeos de entrenamiento de cara a las próximas carreras, muchísimas cositas nuevas que voy a contar en los podcasts y de verdad creo que no os cuesta nada. Suscribiros, es totalmente gratuito, me apoyáis muchísimo y creo que el contenido merece la pena, vais a estar entretenidos y además os va a gustar. Nada más titanes, nos vemos aquí en próximos vídeos en el canal. Hasta otra, chao, chao. Chau. 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 Chau.